y destrucción, los fantasmas les hicieron frente solos, no los igualaban en cantidad, pero sí en poder. El corazón de un mal quedó en silencio. 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 Los fantasmas no habían terminado. El corazón de un mal quedó en silencio. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los fantasmas se prepararon para todo. Los fantasmas se prepararon para todo. Los fantasmas se prepararon para todo. Los fantasmas sabían que venían más enemigos. Los fantasmas se prepararon para todo. Los fantasmas se prepararon para todo. Los fantasmas se prepararon para todo. La discípula recibió una herida mortal. Los fantasmas sintieron la llegada de una fuerza sobrecobedora. Dio perdió un gran aliado ante los fantasmas. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 El ataque amenazó la defensa de los fantasmas! ¡No! 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 Un fantasma regresó aún hoy a su reino. ¡Ada! ¡No! ¡No! ¡La lucha de los fantasmas aún no terminaba! ¡¡Ah! ¡No! 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 Nuestros enemigos aterrorizados veían caer a sus aliados. ¡Suscríbete! 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 ¡Exhaló su último año! ¡Están todos muertos! ¡Suscríbete! Los fantasmas vieron al nuevo enemigo y se prepararon. ¡Suscríbete! 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 ¡Exhaló Skullo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Los fantasmas vieron! Perdió un gran diablo ante los fantasmas. Los fantasmas sabían que eran invencibles. Los fantasmas no habían asinado. Con el Señor no he presido que los amigos no habían asinado. ¡Por aquí! ¡Rápido! Los fantasmas no habían asinado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada era demasiado difícil para los fantasmas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Necesito ayuda! ¡Por aquí! ¡Toma esto! ¡Mirad! ¡Excelerlo, Magata! ¡Uno conoció sus vidas! ¡Pantasmas nunca estaban satisfechos! ¡Pacíficos! ¡Basta roja! ¡Suscríbete al canal! Un fantasma venció a una discípula. El enemigo reunió fuerzas para otro ataque. Derrotó a un Oni. ¡Prueba mi espada! ¡Prueba mi espada! ¡Prueba mi espada! ¡Flechas nunca fallan! Cayó un enemigo y un fantasma buscó un nuevo objetivo. ¡Vamos! Los gritos de los enemigos se desvanecieron. Unos enemigos atacaron a los fantasmas. Unos enemigos atacaron a los enemigos. 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 Mi arco es infalible. Los fantasmas ganaron la batalla. Pero la guerra apenas comenzaba.